Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar de configuración básica de equipos EPMP en configuración de Access Point o suscriptor. Mi nombre es Douglas López, soy gerente técnico para la región de los Andes. Les agradezco mucho por el tiempo que van a estar conmigo en este webinar. Espero que sea de su agrado. Vamos a ver algunas cosas, conceptos básicos de cómo funcionan nuestros equipos de radio para poder entender un poco cómo va cada parámetro de configuración y qué efecto tiene sobre el equipo de radio al momento de configurarlo, ya sea para una aplicación punto a punto o para una aplicación punto a multipunto. Les voy a abrir el espacio de preguntas al final de la presentación. Por favor, a medida que vayamos avanzando, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden colocar allí en el chat. Y al final del webinar, pues vamos a atender cada una de ellas. Les agradezco mucho y arrancamos entonces con este webinar. Cambio Networks, desde los últimos años que hemos venido trabajando en diferentes aplicaciones y soluciones tanto de implementaciones punto a punto como punto multipunto, ha venido mutando o actualizándose en su portafolio desde el punto de vista que llegamos a tener conectividad ya hasta de dos metros de distancia con equipos access point de wifi. Hemos ingresado también a aplicaciones que se conocen como el Internet de las Cosas Industriales para soluciones de escala telemetría y automatización. Dentro del portafolio, lo último que hemos agregado a nivel de borde son los switches que me van a permitir tener una conectividad completa extremo a extremo y cada una de esas plataformas obviamente va a estar administrada o va a estar gestionada para tener, digamos, un control de extremo a extremo a extremo a través de nuestra plataforma CN Maestro. Este CN Maestro pues lo van a poder tener ustedes disponible de forma gratuita tanto en la nube como la versión que se instala en una máquina virtual. Al final pues cuentan con todo el soporte nuestro a nivel global en idiomas tanto español como portugués y en inglés, obviamente. De las soluciones del portafolio de PMP, nosotros hemos venido evolucionando. Este portafolio digamos que se lanzó casi a comienzos del origen de Cambio Networks a partir del año 2011, donde hizo introducción más o menos del producto sobre el año 2014. De allí en los primeros lanzamientos pues digamos que los primeros equipos que aparecieron fueron los que ustedes ven con esa forma de factor de forma que está en la parte izquierda de la presentación. ¿Cuál fue el concepto de donde nació PMP? Básicamente poder tener soluciones de alta disponibilidad, alto desempeño, alta eficiencia espectral, muy alta calidad a un precio bastante competitivo donde nuestros productos que conocemos como la línea Core son productos que tienen un valor o un costo un poco más alto, digamos para el enfoque de ciertas aplicaciones donde se requiere cosas adicionales que de pronto no podrían cumplir PMP, pero que en la mayoría de los mercados y aplicaciones PMP es la solución que se ajusta más a nivel de costos. Este costo digamos lo hemos podido reducir bastante al hacer uso de chipsets o procesadores que son de mercado. Estos chipsets están basados en estándares de IEEE 802.11 ya sea N para la familia PMP 1000, PMP 2000 o las nuevas familias que son PMP 3000 y los Force 300, otros que empiezan por el número 3, en donde ya el chipset como ustedes ven aquí en la parte inferior estamos mencionando que es un chipset basado en el 802.11 AC de la OLA 2. Nuevamente es un chipset de mercado en el cual nos permite poder tener costos mucho más asequibles para poder ofrecer productos más competitivos a nivel de precio para nuestros clientes sin perder las características que siempre nos han reconocido en el mercado como un fabricante de productos de muy alta calidad, alta eficiencia espectral, alta capacidad y de trabajo en condiciones de interferencia bastante fuertes. De acá vamos a poder diferenciar, como ustedes ven en la presentación, productos que tenemos enfocados en la banda de 2.4 GHz y productos que están enfocados en la banda de 5 GHz. De aquí digamos que la mayoría de los productos que se venden en Latinoamérica están basados en 5 GHz, por lo cual tenemos un portafolio que vamos a mencionar un poquito más adelante de radios que tienen sincronismo embebido o integrado dentro del chasis y lo vamos a mostrar a la hora que hagamos la configuración de los equipos de radio y otros equipos que no traen este chipset de GPS o de sincronismo, sino que simplemente son un equipo de radio tradicional o convencional. Aquí tenemos algunos equipos con conectores para antenas externas o los equipos con conexión de antena integrada, con lo cual ya tenemos una ganancia específica en el sistema y, por ende, una distancia máxima lograda o permitida que ustedes van a poder alcanzar por cada uno de ellos. En color azul tenemos el EPMP2000 porque es un equipo que tiene, si bien un sincronismo, se diferencia del equipo EPMP1000 también con sincronismo en dos cosas importantes. Una es, básicamente, el filtro dinámico de interferencia que tenemos para poder reducir las interferencias o mitigar el efecto, las interferencias adyacentes para poder lograr sobre un ambiente un poco ruidoso mayor capacidad en el sentido de subida. Es decir, lo que escucha el AP va a poder procesar un poco más de datos teniendo más capacidad comparado con lo que tenemos del enlace de bajada hacia los clientes o suscriptores. También tiene este equipo de forma opcional una antena que se llama de beamforming o la cual le permite poder cerrar el AS de forma electrónica y moverlo o rotarlo dentro del ángulo de cobertura, que puede ser 90 a 120 grados. Este AS ya no se abre los 90 grados, sino simplemente es un AS de 13 grados que lo estamos moviendo o rotando alrededor del área de cobertura de los 90 grados, con lo cual nos permite también mitigar el efecto de las interferencias de co-canal, que significa en la misma frecuencia, y poder reducir el impacto que tiene cada una de ellas cuando están llegando de frente a la antena sectorial, que en este caso en la antena de beamforming podemos reducir su presencia o mitigar un poco el efecto de esta interferencia que estaría sobre la misma frecuencia en la que estoy trabajando yo. Al final tenemos la familia EPP-3000. Como mencioné, ya el chipset no es el 802.11n, es un chipset que es de nueva generación, y en este chipset vamos a poder alcanzar tamaños de canal más grandes comparados con los que teníamos en el EPP-1000 o 2000, que máximo llegábamos a 40 MHz. Acá podemos alcanzar canales hasta de 80 MHz, en donde obviamente el ambiente permita poder trabajar un tipo de canal con ese tamaño tan grande. Con esta posibilidad de utilizar canales de 80 MHz, nosotros podemos hacer una cosa que se llama MIMO multiusuario, es decir, poder atender de forma simultánea en el mismo instante de tiempo hasta dos equipos suscriptores. Y con esto podríamos llegar a alcanzar o lograr una velocidad que está por el orden de 1 Gbps, más exactamente 1.2 Gbps. Un poquitico más adelante lo vamos a mencionar y lo vamos a ver respecto a cómo lo hacemos. Y los equipos que sean unidades como suscriptores, tenemos los equipos FORCE-325, que es un radio con antena integrada o bebida similar al FORCE-200. Tenemos el FORCE-316, que también tiene una antena integrada mucho más pequeña, parecido al FORCE-180, en donde cada uno de ellos, pues al tener canales de 80 MHz y además poder alcanzar modulaciones, que ustedes ven acá en la parte inferior mencionadas como 256 QAM, tienen mayor eficiencia espectral y por ende mayor capacidad para poder alcanzar mayor ancho de banda en la interfaz de aire respecto a los predecesores, que son 802.11n y que manejan hasta 64 QAM como modulación. Ya lo vamos a mencionar un poquitico más adelante. Esta presentación también se las va a compartir a ustedes, el video está siendo grabado para los que quieran más adelante también volver a revisarlo o compartirlo con algún compañero, algún amigo o un cliente, lo pueden hacer simplemente para poder acceder a él. Nos escriben al correo con el cual ustedes se inscribieron para esta presentación, este webinar y nosotros le mandamos a vuelta de correo el enlace web para que lo puedan descargar, tanto la presentación como el video. Continuando, vamos a hablar un poquitico de las topologías que podemos manejar con los equipos PMP. Cada uno de los equipos yo los puedo configurar de forma indistinta o independiente con un equipo access point o una radio base y también se puede configurar como un equipo suscriptor o como un equipo remoto que pertenecería a una solución punto a multipunto. También si se quiere podemos configurar los equipos PMP 1000 para una aplicación de punto a punto. Uno sería como maestro o AP y el otro sería como un esclavo o remoto y en este caso sería una unidad suscriptora. Con lo cual al final del día el mismo hardware que ustedes están comprando les permite de forma indistinta poderlo configurar dependiendo de la aplicación que ustedes tengan como un equipo de punto a punto o un equipo de punto a multipunto y cada uno ya va a tener un rol específico dentro de la red, ya sea como el radio maestro o el access point o la radio base o como un equipo suscriptor o remoto o esclavo dentro de las aplicaciones que ustedes van a tener a diario. En la parte superior tenemos unos equipos que recomendamos. Repito, en esta presentación tengo hasta ahora los equipos de las familias PMP 1000 y PMP 2000. No he incorporado a la familia PMP 3000 todavía. No tengo la hoja de datos definitiva ni la presentación, pero simplemente esto lo vamos a poder repetir en alguno de los webinars que vienen más adelante en donde vamos a mostrarles a ustedes las familias PMP 3000, donde van a poder alcanzar un poco más de capacidad. Por ahora les voy a presentar las familias que tenemos normalmente disponibles en mercado. PMP 3000 todavía no está disponible, muy seguramente a finales de febrero ya lo van a poder conseguir ustedes con los distribuidores. Y los equipos Force 300 ya se encuentran disponibles, faltaría 300, perdón, 325, faltaría que llegaran los 316, que sería para la misma época del PMP 3000, con lo cual ustedes van a poder tener allí la posibilidad en algún momento, si se quiere, de probar nuestros equipos de la nueva generación, de la tercera generación. Si surge alguna pregunta respecto a compatibilidad con las familias 3000 y las familias 2000 y 1000, la respuesta es sí, vamos a tener compatibilidad, solo que en la primera generación de software que estamos liberando, o por lo menos las dos primeras generaciones, estamos más enfocados en poder ofrecer alta capacidad, alta disponibilidad en los equipos PMP 3000, Force 316, 325, trabajando ellos como un todo. Y una vez demos la máxima capacidad que podemos lograr con cada uno de ellos, vamos a generar la nueva versión de software que va a permitir la compatibilidad con los equipos de las familias N, ya sea el PMP 1000, Force 180, Force 190, Force 200. Antecipo esa pregunta, por si acaso la tenían, para que tengan presente, que el día de hoy, si usted tiene una red ya instalada con PMP 1000 o PMP 2000, podrían en algún momento migrar todo a PMP 3000, manteniendo los equipos suscriptores, y más adelante, para aquellos equipos o aquellos clientes más bien, que requieran más capacidad, ustedes podrían meter o introducir equipos de una vez de las familias Force 325 o Force 316. Retomando acá, en la parte de los puntos de acceso que recomendamos, está el PMP 1000, que se llama sincronizado, reitero, es un equipo que tiene adicionalmente un chipset de GPS puesto acá dentro del hardware, el cual al conectar la antena de GPS me permite poder tomar las señales de control o las señales de referencia de base y de tiempo que vienen de los satélites de GPS. Lo mismo que el equipo PMP 2000, también tiene ese mismo chipset de GPS para poder hacer sincronía, y ahí te vamos a mencionarlo en qué casos se debería contemplar o se debería usar. A nivel de frecuencias, el PMP 1000 está disponible en las bandas de 2.4, incluso en las bandas de 2.5 para aquellos en donde puedan trabajar la banda de 2.5, también está disponible, y en 5 GHz, mientras que el equipo de PMP 2000 solamente está disponible en la banda de 5 GHz. La potencia máxima de estos dos equipos es de 30 dBm, pero para la banda de 2.5 GHz por regulación internacional máximo daría 25 dBm. El throughput máximo que ustedes pueden lograr con cualquiera de estos dos equipos, 220 Mbps, el modo de operación en la interfaz de aire, vamos a verlo más adelante, nuestro modo propietario, basado en TDD, o el estándar Wi-Fi, si se quiere, vamos a mencionarlo un poquito más adelante. Los puertos en el equipo, tanto PMP 1000 sincronizado como PMP 2000, tenemos un puerto que sube hasta interfaz Gigabit Ethernet. Ambos se alimentan con energía POE. El PMP 1000 se puede alimentar con 30 voltios POE o con 56 voltios POE, mientras que el PMP 2000 solamente trabaja sí o sí con POE de 56 voltios. Reitero la diferencia del PMP 2000 respecto al PMP 1000 sincronizado, el filtro dinámico de interferencia que tenemos dentro del radio y el beamforming que podemos hacer con una antena adicional opcional, que no en todos los casos se utiliza, pero para aquellos donde se requiera lo pueden considerar o contemplar. Como los suscriptores, siempre nosotros recomendamos los equipos, dependiendo de las distancias, por ejemplo, el Ford 180, donde con la antena que tiene 16 dB, ustedes pueden lograr distancias 7 kilómetros. Aquí lo ponemos un poco conservador desde el punto de vista que tenemos aplicaciones donde hay clientes que han llegado un poco más allá, pero pues dependiendo del ambiente y del nivel de potencia recibido, pueden lograr capacidades importantes o capacidades muy bajitas, entendiendo para este caso que recomendamos de los 7 kilómetros, que podría ser unas capacidades del orden de 20 a 30 megabits por segundo. Reitero, he tenido aplicaciones con clientes que tienen mayores distancias, pero pues obviamente entenderán ustedes que la distancia afecta un poco el rendimiento del radio, con lo cual la capacidad que pueden lograr, allí estamos hablando de 5 megabits por segundo o cosas por ese estilo. El equipo Force 200 también tiene una antena en bebida integrada, es básicamente un plato de una antena parabólica, donde el iluminador o alimentador de la antena es el radio, con lo cual en la parte de atrás ustedes simplemente tienen un conector RJ45. Al momento de ensamblar la antena son 3 piezas, el equipo está comprendido por el plato, el iluminador o fíder, que es el radio, y por la parte de atrás viene un bracket que permite acoplar las 3 piezas, y eso es todo lo que ustedes tienen que ensamblar en el Force 300. Este equipo maneja la antena de 25 dBis, recomendamos hasta 15 kilómetros, reitero, tenemos aplicaciones de mayores distancias, pero pues estamos hablando de capacidades a esas distancias tan largas, más bajas. Trae un solo puerto gigabit, y de aquí pasamos al equipo EPP-1000 conectorizado. Si bien se parece al equipo que está en la parte de arriba como sincronizado, a nivel físico, ustedes ven la parte gris superior, que es como un disipador de calor, en donde en el equipo sincronizado es metálico, mientras que en el equipo que no es sincronizado, que es convencional conectorizado, es plástico, ¿ok? Porque tiene un menor consumo de potencia, tiene menor capacidad de transporte, apenas 150 megabits por segundo, maneja dos puertos Fast Ethernet, los cuales se pueden, uno de ellos es PoE, y se puede alimentar con 30 voltios, y el segundo puerto se puede utilizar para hacer alimentación o cascada de otro equipo, como por ejemplo, se podría tener un Force 180, perdón, pegado al EPP-1000 conectorizado, y alimentado con un solo PoE para hacer una cascada en un equipo, por ejemplo, repetido de espalda a espalda, si se requiere para alguna aplicación específica, por ejemplo, de videovigilancia. El Force 190 es un equipo que su antena parabólica es un poco más pequeña, viene segmentado a partida en pétalos 4, como ustedes ven acá, el iluminador o alimentador de la antena es el mismo radio, y el bracket que me permite ensamblar los 4, y asegurar el radio contra el soporte. Esto es lo que ustedes pueden obtener con el equipo, es bastante sencillo de instalar, es muy parecido a un Lego, donde ustedes van a poder tener las piezas para hacer acople de ajuste y presión, es decir, acomodan las piezas, hacen clic, clic, en los 4 pétalos y ya quedó ensamblada la antena. Nuestro producto Colo TDD, ¿qué nos hace diferentes a nosotros como tecnología en el mercado? Pues básicamente hacemos un control de acceso al medio de cada uno de los equipos suscriptores, cuando tenemos una aplicación de punto multipunto, en donde en el enlace de bajada, es decir, lo que transmite la radio base hacia los diferentes suscriptores, tenemos unos celdos de tiempos en los cuales va la información ya predefinida o establecida para cada uno de los suscriptores. Cuando hacemos la configuración en la interfaz de aire, o más bien, la programación o agendamiento en el aire, la radio base le indica a cada uno de los equipos suscriptores de sube tiempo para que puedan enviar la información de su vida. Esto con el fin de evitar cosas como, por ejemplo, si el equipo que está en la parte más extrema, que fuera el equipo más lejano, si tuviéramos un bloqueo por alguna condición de línea de vista, es decir, por decir algo, es la casa de un cliente donde se paró enfrente un vehículo muy grande que bloquea la línea de vista de esta antena. Nosotros, a diferencia de otras tecnologías, en donde si el equipo radio base no alcanza a percibir o a ver la señal del equipo que está al final, se queda pegado todo el tiempo esperando a que envíe información, envíe información, retrasando o afectando el desempeño de los otros clientes. Con nosotros tenemos que, en ese caso, si el equipo de este cliente que está muy lejano no permite tener buenas condiciones de propagación, lo saltamos, es decir, tenía su espacio y tiempo definido. Si no lo cumplió, lo saltamos, avanzamos con los demás clientes, seguimos nuevamente trabajando con cada uno de ellos, volvemos y le damos su espacio de tiempo esperando que las condiciones de RF hayan mejorado. Si no ha mejorado, nuevamente lo saltamos, no lo tenemos en cuenta y procedemos a avanzar con los demás clientes. Con lo cual, al final del día, la latencia nuestra va a ser mucho más baja, el rendimiento va a ser mucho mejor y la capacidad por clientes va a estar muy constante en cada uno de ellos. Reitero, nuestro protocolo propietario está basado en TDX, que significa duplexación por división de tiempo, es decir, poder asignar ranuras específicas de tiempo para que cada uno de los equipos clientes en modo punto multipunto sepan en qué instante de tiempo van a recibir su información y en qué instante de tiempo tienen disponible el canal para que envíen la información. Aquí tenemos los modos que están previamente definidos basados en la duración de 5 milisegundos o de 2.5 milisegundos. En el ejercicio la tenemos, por ejemplo, puesta como 5 milisegundos, en donde le podemos decir que tenga un 75% del tiempo de esos 5 milisegundos enviando información de la radiobase hacia los clientes y solamente el 25% de este tiempo de 5 milisegundos cada cliente tenga la posibilidad de enviar información hacia la radiobase. Digamos que es una aplicación típica o tradicional que tendríamos con un proveedor de servicios de internet inalámbrico donde quiere entregar más capacidad a los clientes versus la capacidad de subida en donde usualmente uno como cliente de internet descarga más información de lo que uno sube a la plataforma o a la nube o a la red de internet. En esa aplicación, que se llama 7525, podemos tener una aplicación que puede ser simétrica en donde se requiere que el tiempo de enviar la radiobase sea un canal como, por ejemplo, canales simétricos o canales dedicados para aplicaciones específicas de clientes corporativos donde me dicen yo quiero un canal que esté completamente simétrico es decir, quiero contratar con ustedes una capacidad de 100 megas de bajada 100 megas de subida, por decir algún número donde necesito que la capacidad sea simétrica en cada uno de estos casos allí podrían ustedes considerar o configurarlo como 50-50 tenemos una tercera aplicación normal que puede ser 30-70 significa que el 30% de este tiempo de 5 milisegundos, si es el caso lo tenemos disponible para enviar información hacia los equipos suscriptores mientras que el 70% del tiempo de esta trama va a estar designado o destinado para que los equipos suscriptores envíen información hacia la radiobase aplicaciones como, por ejemplo, videovigilancia en donde estamos viendo nosotros que sube la información de cada una de las cámaras hacia la radiobase y nos interesa que lleguen al centro de control hacia el grabador de video digital y poder procesar esta información en tiempo real digamos que son los tres tipos de tramas que podríamos configurar normalmente en los equipos CPMP sin embargo, tenemos un modo adicional que se llama flexible el cual, de forma automática el equipo reconoce tanto el suscriptor como el AP si en el puerto ítem de la información que vamos a enviar requiere que el canal sea simétrico o más de subida que de bajada de forma automática el radio se conmuta en cualquiera de los tres modos que lo rendamos como ustedes ven allí por ejemplo, para aplicaciones donde no tengo que hacer sincronización entre los sectores de un clúster o de un nodo o entre los sectores de mi red donde no requiero por ejemplo reutilizar frecuencias o cosas por ese estilo de allí el equipo de forma distinta se va a acumular a cada uno de estos modos en aplicaciones específicas de punto a punto tenemos un modo que se llama el punto a punto optimizado o mejorado ¿qué significa esto? que nosotros allí hemos acomodado la duración de las tramas para poder reducir la latencia del sistema tener la mayor posibilidad de que ustedes ven acá de que la latencia esté en valores muy bajos y lograr enlaces en este caso como están optimizados por debajo de 50 kilómetros si estamos trabajando con un canal de 20 MHz pero si es un canal de 40 MHz es una distancia inferior a 24 kilómetros ¿ok? con esto digamos no requerimos hacer sincronización simplemente es para hacer backhaul o transporte por ejemplo para aplicaciones de interconexión entre nodos sería la recomendación que ustedes podrían utilizar el modo PTP mejorado aquí otra vez hablando un poquitico sobre la forma de diferenciar las tramas Dublin es la información que envía la radio base hacia los suscriptores y Dublin es la duración de las tramas cuando los suscriptores les ceden el espacio de tiempo para que puedan enviar la información hacia la radio base o el equipo maestro aquí una configuración 50-50 y la configuración 30-70 reitero tenemos dos tamaños de tramas posibles de configurar 2.5 milisegundos y 5 milisegundos cuando hablo de la duración de la trama significa me regreso a la página anterior una duración de trama es el tiempo que toma desde el que inicia la radio base o el access point a transmitir hasta el tiempo en el cual envió la información el último equipo suscriptor esto es un tamaño de trama la cual puede ser de 2.5 o 5 milisegundos ventajas de 2.5 básicamente tenemos una latencia muy baja nos permite la coexistencia con sistemas de canopy pmp100 y digamos una desventaja que tendríamos en 2.5 milisegundos es que tendríamos un 10% menos de capacidad mientras que si configuro el radio en 5 milisegundos la latencia se puede subir un poco sí pero la capacidad pues recupero los 10 el 10% que tenía perdido con la trama 2.5 cuando utilizar una o cuando utilizar la otra depende de la aplicación de cada uno que tengan ustedes en donde podría ser por ejemplo he visto en video vigilancia que trabaja muy bien o mejor está más optimizado al usar tamaño de trama de 2.5 milisegundos el video funciona mucho mejor mientras que en trama de 5 milisegundos es para aplicaciones de acceso a internet donde los proveedores de servicios de internet requieren más capacidad que el tema de la latencia ¿qué sincronización? bueno interferencia primaria en nuestro caso nosotros podemos manejar o controlar bien lo que tiene que ser interferencias primarias es decir que están creadas dentro del mismo clúster el mismo nodo o la misma torre donde yo estoy con mis equipos las interferencias externas pues digamos que son un poco más complicadas de manejar allí tenemos otras técnicas como por ejemplo el binforme pero en este caso vamos a hablar un poquitico sobre el sincronismo para que lo utilizamos si tuviéramos un o unos sectores apuntando al área de cobertura específica que yo quiero tener en este caso por ejemplo 360 grados para darle internet a una comunidad y si no tuviera un mecanismo en el cual yo pudiera indicarle a cada access point o cada radiobase cuando comenzar a transmitir cuando terminar de transmitir pues podría pasar lo que ustedes ven acá que el access point número 2 había terminado de transmitir ya le había cedido el canal a los suscriptores pero el access point número 1 y el access point número 3 estaban hablando es decir como si estuviéramos aquí pegados donde el access point número 2 estaba transmitiendo terminó empezó a escuchar pero estos dos empezaron a gritarle al oído significa que estamos nosotros generando interferencia entre nosotros mismos esto sería un sistema sin sincronismo muy similar o parecido a lo que ustedes podrían tener con equipos de otras tecnologías basados en estándares de wifi que hacemos nosotros con el sincronismo gps pues básicamente es teniendo una misma referencia de frecuencia y tiempo puedes decirles exactamente cada access point cuando comenzar a transmitir cuando terminan los 4 o los 6 o los que ustedes tengan en la torre de transmitir ceden el canal para que puedan enviar la información cada uno de los suscriptores hacia la radio base hacer uso adecuado del espectro pues eso lo podemos lograr nosotros con el sincronismo basado en gps esto significa que nosotros podemos nosotros en la solución que podrían ustedes hacer con otras tecnologías por ejemplo tres sectores ustedes quieren cubrir 100 o 360 grados de forma omnidireccional creando tres sectores cada uno de ellos por ejemplo con 20 megahertz deberían ustedes considerar que no solamente están los tres canales de 20 megahertz sino que entre ellos debe haber una separación mínima que debe ser el doble del tamaño del canal significa que el doble de 20 son 40 megahertz es decir este canal está separado 40 megahertz del canal de la mitad y el canal de la mitad está separado 40 megahertz del canal de la parte derecha con lo cual al final del día y del ejercicio ustedes están utilizando 140 megahertz y cuando digo utilizando es porque esto que está acá ustedes no lo pueden tocar porque si colocan un radio trabajando en este espacio de frecuencia pues va a tener interferencia tanto en el canal verde como en el canal azul con lo cual esto está digamos ya reservado 140 megahertz haciendo que la eficiencia espectacular pues sea mucho más baja con nosotros basados en sincronismo por gps pueden mejorar esto desde el punto de vista que no requerimos tener una separación del doble del tamaño del canal simplemente separar los 5 megahertz y si tuvimos tener el canal de 20 megahertz al final del ejercicio tenemos nosotros apenas 70 megahertz ocupados de espectro como verán ustedes utilizamos la mitad del espectro respecto a otras tecnologías son mucho mejor y de forma suficiente podríamos quedar cobertura incluso de 360 grados utilizando solamente dos frecuencias significa que la frecuencia de un sector que está utilizando una frecuencia específica puede tener un compañero en la parte de atrás 180 grados opuesto con la misma frecuencia exactamente igual la misma frecuencia sin que entre ellos interfieran ya vamos a ver un poquitico más adelante como se hace y para una aplicación un poco más densa en una ciudad por ejemplo para poder dar cobertura en toda la ciudad podríamos nosotros utilizar o considerar por ejemplo una configuración de solo 4 canales que lo vamos a repetir varias veces dentro de la ciudad con lo cual al final del día solamente estamos utilizando 4 frecuencias de forma más eficiente para poder cubrir toda una ciudad o un estado mencionamos acá cómo sería con nosotros el trabajar 4 sectores otros tendrían que hacer una frecuencia y en este caso el canal es de 20 el doble sería 40 MHz si tengo 4 sectores tendríamos 200 MHz que están siendo utilizados ocupados con nosotros podríamos utilizar solamente dos frecuencias dos veces las utilizamos las repetimos dentro del nodo del sector con lo cual al final del día estamos utilizando apenas 45 MHz como ustedes verán el uso de espectro es mucho más eficiente con lo cual reducimos o mitigamos mucho el efecto de las auto interferencias también nuestra tecnología basada en TDD nos permite a nosotros poder regularle la potencia a cada uno de los equipos suscriptores que están asociados hacia una P ¿esto para qué? para poder evitar la posibilidad de que un equipo que esté muy cercano a la radio base por decir apenas unos 50 metros o 100 metros de la radio base y si tiene mucha potencia al volver al escenario que mostré anteriormente donde teníamos un access point en la parte de atrás con mi frecuencia exactamente igual pues si este señor ya con una potencia muy fuerte las estaríamos escuchando o me estaría interfiriendo el access point que está en la parte posterior haciendo así que tengamos una interferencia propia de nosotros con el control automático potencia lo que hacemos nosotros pues es simplemente definir un parámetro de referencia para que independiente si un suscriptor está muy cerca o está muy retirado al que está muy cerca le vamos a decir señor baje la potencia y al que está muy lejos le vamos a decir transmita al máximo que usted pueda para llegar a un valor de potencia objetivo que yo estoy determinando o que estoy definiendo como un valor de potencia de referencia bajo este valor yo regulo la potencia de cada uno de los equipos suscriptores desde el punto de vista del access point aquí vemos los ejemplos en donde tenemos la misma frecuencia utilizada en dos sectores que están opuestos 180 grados en donde en este caso la potencia que estaremos enviando nosotros del suscriptor si es muy fuerte pues llegaría al compañero que está en la parte de atrás el access point generándole ruido y al generarle ruido pues como el suscriptor que está un poco más retirado puede llegar con una potencia mucho más baja la relación entre la potencia recibida versus el ruido sería muy pequeña por ende la capacidad de transporte se reduciría en este radioenlace en el sentido contrario pues tenemos nosotros también la posibilidad de ajustar las potencias dependiendo de el área de cobertura que vamos a tener nosotros obviamente lo planeamos en link planner para poder definir exactamente cuánto queremos cubrir a que suscriptores dependiendo de cada una de las aplicaciones y adicionalmente las antenas nuestras pues tienen una relación frente de espalda es decir la autointerferencia hacia los equipos que están siendo cubiertos en esta de mi compañero que está en la parte de atrás aquí mencionamos nuevamente cuando configuramos el ancho de banda de bajada o de subida el modo de operación ya sea 75-25 50-50 o 30-70 dependiendo de lo que queramos nosotros garantizar cada uno de nuestros clientes aquí mostramos valores de capacidades tanto de bajada como de subida en cada uno de los escenarios y el modo flexible ok ya hemos mencionado un poco por encima la parte de RF cómo funciona EPMP vamos a pasar ya a la parte de configuración de los equipos APs y de los equipos suscriptores aquí tengo en este caso conmigo dos equipos sincronizados bueno uno de ellos lo voy a dejar como suscriptor el otro como maestro y vamos a mencionar perdón uno como esclavo el otro como maestro y vamos a mostrar las diferencias al momento de configurarlo en mi caso voy a colocar las direcciones IPs que ustedes ven acá que son de de referencia para poder hacer el escenario por defecto el radio aquí está para que tomen nota los que nunca han utilizado nuestros equipos de radio o si no se acuerdan cuáles son las direcciones IPs por defecto el equipo que viene sincronizado por defecto siempre viene configurado como un AP y su dirección IP es 192-168-01 el equipo que viene sin sincronismo GPS como un force 180 force 200 el equipo conectorizado o el force 190 por defecto es un equipo suscriptor con lo cual la dirección IP es 192-168-02 ok y no lo configure mis equipos en esa red pues porque en ese momento mi proveedor de internet me está entregando exactamente sobre este mismo dominio de red estas direcciones IP las voy a cambiar ahí vamos a ver cómo las voy a cambiar para evitar que tenga a nivel de IP colisiones en mi red aquí local ok importantísimo para que tengan en cuenta y presente les recomiendo nosotros tenemos una dirección IP que la llamamos la puerta trasera con lo cual si ustedes no se acuerdan de la dirección IP de sus equipos pueden ingresar de forma local a cada uno de ellos por la dirección IP 169-254-11 obviamente si ustedes tienen una dirección de software superior a la versión 2.1 anteriormente teníamos una dirección que era la 10-1-1-254 pero hemos homologado o hemos dejado como nuestro estándar la dirección IP que siempre utilizamos en los equipos de las familias PMP 450 430 etc o los equipos PTP 600 650 670 etc usuarios en contras tenemos 4 administrador instalador local y de su lectura aquí aparecen los nombres y simplemente es colocar el nombre y el password exactamente igual al nombre recomendación una vez ustedes hayan implementado su red y hayan instalado y hayan configurado y están dando servicio cambien todas las credenciales para evitar que alguien de pronto trate de ingresar a sus equipos y modificar o alterar alguna configuración en su red ok listo vamos a trabajar con la guía rápida de configuración que tenemos dentro de los equipos en la interfaz gráfica para ello voy a ingresar directamente a cada uno de los equipos y vamos a verles a ustedes cómo se hace la configuración una vez al ingresar el equipo tenemos en la parte izquierda un menú que me muestra en home el estado general de conectividad del equipo y del perfil que estamos desarrollando trabajando con cada uno de ellos debajo de él va a estar la opción que se llama quick start que es la guía rápida de inicio donde con unos cuantos parámetros básicos vamos a poder nosotros configurar nuestro equipo de forma mucho más rápida y poner el servicio mucho más rápido ok entonces en la parte de configuración de radio tenemos tres roles uno que se llama access point otro que se llama suscriptor y otro que se llama analizador de espectro analizador de espectro ahorita no lo voy a mencionar o no lo voy a tocar pero más adelante lo vemos al final del ejercicio si hay alguna pregunta respecto a eso una vez hemos definido el rol también vamos a definir cómo queremos que trabaje si queremos que trabaje como un equipo perdón vamos a ingresar a la interfaz gráfica aquí en este caso voy a ingresar primero al access point recuerden que está la dirección IP que viene como puerta trasera password admin y aquí ya ingresé entonces voy a ir explicando rápidamente home es la parte inicial donde se van a poder ver el resumen a nivel de RF a nivel de características como direccionamiento IP como la MAC address la fecha y hora del sistema etcétera toda la información que se van a poder tener de forma rápida instantánea para poder identificar cómo está su red una vez ingresar en el quick start que es la guía rápida de inicio recuerden tenemos tres roles access point suscriptor o analizador de espectros el analizador de espectros al configurarlo yo debo reiniciar el equipo él va a empezar por la dirección perdón va a revolver en la dirección IP 192.168.03 y me va a poder permitir en las herramientas hacer un análisis de espectro que está acá en la parte inferior para ello recomiendo que deben tener en cuenta sí o sí que haya sido instalado previamente sus computadores Java y que dentro de Java esta dirección IP 192.168.03 haya sido configurada como una dirección IP de confianza para que ya permita lanzar la aplicación y ustedes puedan hacer análisis de espectro ya mencionado eso pues vamos a enfocarnos simplemente en la configuración básica como en mi caso voy a hacer una aplicación punto a multipunto es una combinación entre access point va a ser la radio base el modo TDD significa utilizar el protocolo que maneja cambio en networks que optimiza y aprovecha de forma más eficiente el uso del recurso en la interfaz de aire tenemos un modo que se llama estándar Wi-Fi en este caso es para aquellas aplicaciones donde ustedes quieren por ejemplo colocar este equipo a que trabaje con otros fabricantes hablando modo Wi-Fi en donde todo lo que hemos mencionado anteriormente basado en TDD se va a perder allá vamos a hacer un equipo más del montón del mercado de Wi-Fi si va a ser punto a punto tenemos dos opciones el punto a punto mejorado que les mencioné anteriormente en donde recuerden tenemos latencias entre 2 a 3 milisegundos distancia máxima son 50 kilómetros si tenemos un tamaño canal de 20 MHz 24 kilómetros si el tamaño canal es más gordito de 40 MHz y el modo punto a punto basado en TDD en donde nuestra latencia puede subirse un poquito más pero en el digamos a nivel de capacidad y de distancia pues vamos a poder lograr un poco más respecto al modo mejorado ok reitero la combinación access point TDD significa multipunto si fuera access point EPTP master va a ser un punto a punto donde este va a ser el maestro en el modo mejorado latencia más baja y distancias digamos restringidas o limitadas a lo que mencioné anteriormente o si quiere un punto a punto de mayor distancia es access point con TDD punto a punto este es el primer rol del primer equipo ahorita vamos a configurar el segundo equipo para que veamos cómo trabajan en complemento y son compañeros en este caso estoy declarando nuevamente un multipunto donde este va a ser la radio base en modo TDD y él va a aceptar muchos más equipos suscriptores o clientes código de región allí ustedes van a poder seleccionar dependiendo de la regulación que ustedes tengan en cada uno de sus países restricciones asociadas como por ejemplo ciertas frecuencias van a estar o no disponibles ciertas potencias van a poder utilizarse en esas subbandas de 5 GHz por ejemplo o si tiene alguna limitación para algunas específicas de esas frecuencias en el modo que se llama ODER es el modo donde ustedes van a poder trabajar con todas las frecuencias disponibles desde 4.9 hasta 5.9750 y la máxima potencia en cada una de ellas con la regulación internacional en nuestro caso tenemos máximo un vatio que serían 30 dBm el máximo rango esto significa que estando en modo punto a multipunto yo le puedo definir hasta que área de cobertura quiero que mi equipo access point permita el registro de los equipos clientes es decir aquí no estoy limitando que el equipo exactamente llegue a 5 kilómetros de irradiación de energía la energía va a viajar mucho más allá incluso hasta 64 kilómetros como tenemos por acá mencionado pero lo que estamos limitando es simplemente el área que yo quiero donde los equipos suscriptores que se encuentren dentro de esta área se puedan sí o no registrar contra este equipo access point de acá tenemos la opción de definir seleccionar automática de canal esto significa que cada vez que yo prenda y apague este equipo es decir le quite la energía y le ponga la energía si tengo esto habilitado él solito va a empezar a buscar una frecuencia que él considere la mejor que hay en el espectro ventajas cuando lo tengo como selección automática de canal pues no tengo que estar pendiente de hacer análisis de espectro porque análisis de espectro significa cortar el servicio es decir suspender el servicio configurar el analizador de espectros reiniciar el equipo ir a la herramienta de analizador de espectros lanzar la aplicación de Java demorarme un buen tiempo haciendo análisis de espectro para poder definir cuál es la frecuencia que yo quiero utilizar reitero digamos ventaja es que haría eso de forma automática yo no tengo que hacerlo manualmente desventaja es que pues no va a tener control sobre las frecuencias si yo quiero hacer por ejemplo un sistema sincronizado donde requiero tener las frecuencias fijas para evitar que se autointerfieran entre los equipos entonces dependiendo de la aplicación pueden utilizar sí o no la selección automática de canales por ejemplo lo pueden habilitar para aplicaciones punto a punto o aplicaciones punto multipunto donde no requieran sincronización si requieren sincronización recomendación utilicenlo como deshabilitado y establezcan claramente y de forma organizada hagan una planeación de frecuencias para poderle definir a cada equipo qué frecuencia le corresponde el SSID o indicador que mandamos o identificador que mandamos al aire para poder decirle a los suscriptores que estamos nosotros presentes en el aire y que algún suscriptor que quiera registrarse con nosotros pues puede hacerlo siempre y cuando cumpla con los parámetros siguientes que vamos a tener mencionados más adelante tenemos el nombre del equipo ahí le podemos colocar un nombre por ejemplo este es el sector norte si se quiere de mi red la relación del enlace de bajada y de subida ya lo mencioné tenemos 75-25 50-50 30-70 y el modo flexible reitero y vuelvo y digo si se requiere aplicaciones donde no es necesario sincronizar pueden utilizar el modo flexible que el equipo lo que hace es que de forma automática identifica si quiere trabajar en algún instante de tiempo 75-25 o 30-70 o 50-50 dependiendo de lo que él vea en la interfaz internet toma de forma autónoma cualquiera pero si quiero tener una solución controlada en donde voy a hacer sincronización requiero que todos los equipos que están en la misma torre en el mismo nodo si se los quiero sincronizar tengan este parámetro exactamente igual si mi caso va a ser 75-25 este sector que es el norte tiene esta configuración el sector que está al lado que es el oriente tiene que tener la misma configuración de D o D el mismo rango la misma configuración de relación de bajada y de subida y aquí determino que la sincronización por ejemplo se haga por GPS con lo cual ellos van a tener como referencia la misma fuente de reloj que me permite poder definir cuando transmitir y cuando recibir ok la dirección IP por defecto viene como de HCP yo en este caso la he cambiado a 100.1 porque como les comentaba mi proveedor de internet en el cual estamos haciendo ahorita la conferencia estoy sobre el segmento 0.1 0 algo entonces vamos a tener conflicto de direcciones IP y no quiero pues perder la conexión del webinar y abajo tenemos el modo de configurarle alguna seguridad en la interfaz de aire puede ser abierto es decir que en la interfaz de aire no requiere ninguna llave encriptada para poder asociar el equipo suscriptor contra este access point o si lo quiero como está acá puedo manejar WPA2 en donde ustedes pueden colocar una llave previamente compartida en la que estaba por ejemplo acá se la pueden cambiar pueden colocar otra para que cada vez que los equipos suscriptores que intenten asociarte a este SSID o indicador al aire si y solo si tienen esta misma llave van a poder empezar el proceso de autenticación y el registro si estos parámetros no coinciden pues obviamente va a estar rechazado este suscriptor y la otra opción que tenemos que podría ser apoyado sobre un servidor externo un AAA un RADIUS en donde él se encarga de administrar las credenciales para que puedan ingresar los equipos suscriptores y de allí puede definir algunas cosas adicionales como por ejemplo cuál es la velocidad máxima de bajada velocidad máxima de subida etcétera en este tipo de configuraciones que son apoyadas sobre un equipo externo esta es la configuración que he hecho para el equipo access point o radio base en modo reitero punto multipunto recuerden la combinación access point y tdd significa punto multipunto que voy a hacer del lado suscriptor permítanme voy a desconectar este equipo y conecto el compañero que hace el suscriptor también voy a ingresar por la dirección ip que es de la puerta de atrás para poder configurar este suscriptor aquí dice que ha expirado si correcto veamos si hay conectividad si hay conectividad correcto admin admin les recuerdo por favor uno estén en su sistema activo cámbienlos aquí me está indicando este equipo como suscriptor su nombre en qué frecuencia está trabajando con qué tamaño de canal con qué potencia está transmitiendo la ganancia de la antena el código de región que estamos trabajando el modo operación la prioridad que tiene sobre la interfaz de aire el modo operación la potencia que está recibiendo su relación de señal a ruido el esquema de movilación que ha podido alcanzar en la parte de enlace de subida como enlace de bajada si tenemos habilitado la gestión de cn maestro si está conectado o no se ha conectado y si se ha conectado con qué cuenta estaría conectado en la parte derecha me indica la información relacionada con la mac adres tanto en interfaz internet como en interfaz inalámbrica ok aquí voy rápidamente al quick start como está haciendo la configuración que es punto multipunto ahora el rol va a ser un suscriptor en modo td esto significa ser un suscriptor de punto multipunto si quisiera hacerlo punto a punto simplemente lo colocaría suscriptor y le colocaré aquí ptp slave ok ahora en punto combinado como suscriptor y td recuerden que en el access point voy a abrir aquí la dirección ip del access point punto uno a ver no me voy a ingresar porque no he estado los perfiles para poder ingresar ya ahorita me regreso y les muestro la diferencia aquí podría ser como un suscriptor de punto a punto o como un suscriptor de punto multipunto de larga distancia si es distancia de máximo hasta de 50 kilómetros en un canal de 20 MHz optimizado con baja latencia podría ser ptp slave suscriptor aquí no puedo configurar el país o el código de región debido a que dice que vamos a seguir las regulaciones o recomendaciones es decir de frecuencias y de potencias que tenemos previamente establecidas en el AP le podemos colocar el nombre y este equipo puede trabajar de tres formas como modo bridge es decir que lo que entra por la interfaz física de internet pasa directo de forma transparente a la interfaz de aire y viceversa lo que viene en la interfaz de aire lo baja inmediatamente a la interfaz internet en modo natch o en modo router vamos a tener nosotros la opción de crear dos dominios de red completamente diferentes esto es una recomendación por ejemplo para los que venden servicios de internet en donde muy seguramente si lo tuvieran en el modo bridge todo el tráfico basura que se genera abajo de la interfaz internet del suscriptor sube a la interfaz de aire y empieza a afectar el desempeño de la radio base con lo cual recomendación para los que venden servicios de internet inalámbrico que utilicen el modo NAT para evitar que ese tráfico basura quede contenido en la interfaz internet y nunca suba la interfaz de aire para evitar sobrecarga en la radio base el modo de asignación de la dirección IP en este caso lo puse estático lo puse en 100.2 la seguridad recuerden que teníamos en el equipo access point WPA2 en WPA2 teníamos una llave y esa llave tiene que ser exactamente igual a la que mencionamos anteriormente ok si lo tenemos autenticado por radios en radios aquí le agregamos las credenciales que requerimos para que se pueda autenticar contra ese servidor y aquí complementamos las llaves que se requieren para ingresar a través del radios en estas dos configuraciones que ustedes ven acá anteriormente ok debemos tener la posibilidad nosotros de que este equipo access perdón suscriptor pueda haber más de una radio base con lo cual nosotros podríamos agregarlos acá significa que por ejemplo en una ciudad pequeña yo podría estar entregando el servicio con ese suscriptor a un cliente en donde él no solamente está viendo una radio base sino que puede ver otras dos radio bases podríamos tener un modo que se llama de respaldo de access point es decir como redundancia si se me fue el sector principal que yo configuré que es el que está aquí como primario podría colocar uno secundario en donde el suscriptor apenas vea que se fue el principal intentaría registrarse contra el otro suscriptor que él ve que está aquí perdón access point que está configurado previamente acá con lo cual mi cliente si se me fue un sector no estaría por fuera de servicio para él sería algo transparente no completamente transparente pero sí de forma de continuidad de servicio en el caso de que se fuera el sector principal y aquí le puedo decir al equipo que de forma automática busque o escane de frecuencias con tamaños de canal de 20 MHz o 40 MHz para buscar los access points que he configurado aquí previamente como candidatos a asociarse una vez él busca desde 4.9 hasta 5.975 en este caso hasta 5.955 una vez se encuentra la frecuencia con la cual está trabajando el compañero él aquí la muestra en color verde ok recomendación cuando ustedes van a hacer la primera instalación si ustedes como suscriptor ya saben cuál es la frecuencia del access point coloquen única y exclusivamente la frecuencia que le corresponde con lo cual el equipo va a poder simplemente escanear esta frecuencia no se desgasta buscando las demás frecuencias con lo cual el proceso de registro para el instalador va a ser mucho más rápido y por ende una vez él ya sea registrado una vez hemos guardado los cambios podemos venir a las herramientas en donde tenemos una que se llama de alineamiento entonces el instalador una vez ve que el equipo sea registrado o sea asociado simplemente lo que hace es empezar a mover la antena para buscar el mejor nivel de potencia de recepción que podría tener en este caso contra la radio base o el access point ok esa es la herramienta que tendría disponible el suscriptor para hacer ese tipo de alineamiento después de que el equipo ha sido registrado de que ya se encuentra operativo y trabajando podemos venir a la parte de monitor y en monitor pueden ver ustedes en la parte inalámbrica que tenemos herramientas que nos permiten identificar cosas como por ejemplo les recomiendo mucho que vayan a revisar ustedes cuando estén trabajando cosas como el nivel de potencia recibido la relación señal a ruido esto me indica por ejemplo que estoy haciendo menos 59 dBm de la radio base y que mi ruido está 37 dB por debajo con lo cual voy a poder tener esquemas de modulación como ustedes ven acá relativamente buenos idealmente eso debería estar en esquemas de modulación MCS 15 que es la máxima que sería en este caso para este radio 64 QAM con 5 sexos de codificación y allí podría con el MCS 15 y MCS 15 alcanzar hasta el 220 Mbps que mencionamos anteriormente que podíamos tener en estos equipos de radio ok entonces esos parámetros se los recomiendo que los puedan revisar en los equipos una vez han sido registrados o están trabajando voy a pararme nuevamente en la dirección IP de la radio base para que ustedes puedan ver allí desde el punto de vista de la radio base en las herramientas que tenemos que información es muy importante para ustedes entonces primero aquí podemos nosotros identificar rápidamente cuántos suscriptores recién asociados a este equipo y cuántos equipos en modo Elevate para los que no conocen Elevate significa que podemos utilizar nuestro software cargarlo en otras marcas de equipos que reemplazaría su software y ya podría hablar y tendría nuestra interfaz gráfica para poder interactuar contra los equipos Cambio Networks y poder así mejorar su desempeño en la interfaz de aire entonces mencionar que las herramientas que tenemos acá monitor wireless y aquí si este equipo tuviera más equipos suscriptores registrados tendría que hacer una lista muy grande recuerden que nosotros podemos asociar hasta 120 equipos suscriptores a uno solo access point o radio base y allí ustedes van a poder ver por cada uno de ellos la potencia que cada suscriptor está recibiendo la potencia con la cual yo recibo al suscriptor aquí localmente la relación señal a ruido que tiene el suscriptor allá de forma local la relación señal a ruido que yo estoy aquí percibiendo es decir la diferencia entre menos 62 y 37 tendría un piso de río que sería por el orden de menos 99 dbms el esquema modulación de bajada y de subida este esquema modulación es el que está escuchando el suscriptor y ese esquema modulación que estoy escuchando yo como radio base contra este suscriptor específico la calidad de enlace de bajada la capacidad de enlace de bajada y por cuál antena yo puedo estar escuchando en este caso que es el equipo EPP2000 recuerden que tenemos dos antenas una que es de beamforming y otra que es la sectorial y ciertamente el equipo puede manejar cualquiera de las dos antenas dependiendo de las condiciones de propagación de cada uno de los suscriptores para poder tener mejor y mayor capacidad en el enlace de subida ok creo que ya abrí la parte de configuración básica que era el objeto de este webinar voy a abrir el espacio para las preguntas vamos a ver qué preguntas encontramos acá bueno parece que hubo en algunos momentos algún problema de ruido o de audio en el webinar lo lamento me disculpo por alguna cosa que puedo haber pasado acá con mis sistemas amplia podrías ampliar el uso correcto del valor a configurar el target target receive level ok perfecto esta configuración se hace ojo en el access point y hace referencia a lo siguiente yo estoy colocando acá este valor de potencia referencia objeto es decir con el cual yo quiero escuchar que los equipos suscriptores que están me voy a apoyar en la diapositiva que lo muestra los equipos suscriptores que están llegando aquí a la radio base este access point se compuesta como un director de orquesta y les va a decir exactamente con qué potencia yo quiero que este suscriptor transmita para que me llegue máximo con menos 60 dbms con qué potencia quiero que este segundo suscriptor transmita para que máximo me llegue con menos 60 dbms y con qué potencia yo quiero que este tercer suscriptor transmita para que máximo me llegue con menos 60 dbms si lo viéramos como ubicación espacial o geográfica que puede tener cada uno de los suscriptores hagamos de cuenta que el primer suscriptor está a 500 metros el segundo suscriptor está a 700 metros y el último suscriptor está a 1.2 kilómetros como este señor está más cerca la radio base le va a decir se transmita con menos potencia para que yo lo pueda escuchar a menos 60 dbms pero el que está más retirado que es este señor que estaba a 1.2 kilómetros la radio base le va a decir transmita con lo máximo que pueda tratando de llegar a menos 60 dbms ok para poder evitar que ese que está muy cerca transmita tan fuerte que la energía que llega al access point no solamente llegue hasta acá sino que pase al access point que está en la parte de atrás y le generemos ruido a mi compañero eso es lo que nosotros hacemos con este valor de potencia objetivo para poder regular la potencia ok ampliar el uso correcto del recita y el level ok pregunta en caso de olvidar o perder estas contraseñas hay alguna forma de volver a retomar la administración del equipo si la forma de hacerlo es resetear el equipo tenemos tres métodos uno que se llama el método de encendido o energía con el cual ustedes le colocan la energía al equipo FMP durante cinco segundos se la retiran por cinco segundos repiten el procedimiento por lo menos tres veces y ya en la cuarta vez dejan conectar la energía y el equipo va a valores de fábrica otra opción es que cerca al conector RJ45 siempre tenemos un pulsador con el cual ustedes si lo oprimen por más de 20 segundos el equipo se va a valores de fábrica ahora ese pulsador por favor si lo van a utilizar en algún momento con alguna herramienta o algún elemento que le introduzcan sea una presión muy gentil no va a ser exagerada con lo cual pueden algunas veces dañarlo y hemos recibido algunos casos en los cuales dicen que requieren garantía del equipo porque el botón de reset ya no le funciona no le sirve cuando lo revisa nuestra gente de reparaciones nos dicen pues obviamente fue manipulación porque alguien utilizó un elemento no adecuado ejerció una presión muy exagerada y dañó este botón de reset y la otra forma pues es si tuviéramos ya ingreso por la interfaz web pero como no tenemos las contraseñas pues no podríamos hacerla pero si lo podemos hacer desde ya la interfaz web va a mandar el equipo a valores de fábrica pregunta cuando se realiza análisis de espectro se pierde la configuración que tenía el AP no no se pierde la configuración simplemente lo que estamos haciendo es cambiando de modo de operación del equipo una vez lo volvemos a configurar o volvemos al modo por ejemplo si era AP va a conservar las configuraciones que hemos hecho de frecuencia tamaño de canal el SSID las llaves las claves dirección IP todo etcétera etcétera se mantiene igual ¿realizan el envío a la grabación y a la presentación? sí si lo vamos a hacer nuevamente les digo tienen que escribirle a Rebeca Rivas que es nuestra compañera de mercadeo para que vuelta de correo les enviamos el enlace web donde pueden descargar las dos cosas pregunta ¿es necesario configurar un segundo AP en los suscriptores? no no es necesario solamente para aquellas situaciones donde ustedes quieran por ejemplo tener redundancia de sectores es decir podemos tener acá otro sector de otro área de cobertura donde este suscriptor alcanza a percibir también ese access point si lo tengo yo disponible para que en caso de que ese principal si se va este señor pueda asociarse al access point secundario y poder tener redundancia ahora si mi red no existe o no tiene o no hay más AP pues no simplemente configuro un AP y eso es todo siguiente pregunta para algunos equipos pide la actualización para poder tener ese ancho de banda ok si el equipo les pide la actualización de software pues lo ideal es siempre mantener la última versión en mis equipos actualmente los tengo la versión 3.5.1 la que tenemos vigente en la página web de soporte de nosotros es la 3.5.2 les recomiendo pues que la descarguen y puedan actualizar toda su red usualmente lo que hacemos es que traemos o nuevas funcionalidades o mejoramos algunas que ya teníamos o corregimos algún problema que de pronto ha sido reportado o algún hallazgo que hemos tenido en algún momento con algún equipo siguiente pregunta ¿cuál sería un buen nivel de SNR para alcanzar buenos niveles de modulación? ok entonces acá por experiencia me voy a ir al equipo para que ustedes vean en la parte de monitor monitor wireless por experiencia cuando ustedes tienen niveles de modulación mejores a 35 de vez tanto de bajada como de subida estos esquemas de modulación que se llaman los MCS que están acá van a llegar a valores altos tendiendo a al MCS 15 entre mejor esté en mi caso ustedes van a ver que tengo un nivel de potencia muy bueno y una relación hacia el arruido también bastante buena pero ¿por qué no alcanzo los esquemas de modulación? pues básicamente es porque tengo mis equipos acá sin antena los tengo al aire y las señales están siendo reflejadas aquí contra la pared de mi oficina con lo cual pues obviamente no tengo buenos esquemas de modulación porque hay muchas retransmisiones en ambiente ideal si yo tengo esquemas de modulación MCS 15 es porque muy seguramente esta relación hacia el arruido es mejor a 35 de vez si está por debajo de 35 de vez normalmente vamos a trabajar en MCS 14 si está por debajo de 30 estaríamos por ahí MCS 13 si está por debajo de 27 pues ya tengo esquemas de modulación tipo MCS 12 MCS 10 donde en esos esquemas de modulación pues obviamente la capacidad del radio va a ser mucho más baja entonces la primera herramienta que ustedes deben utilizar para poder garantizar que tengan esquemas de modulaciones altos es Lean Planner para poder hacer sus despliegues o desarrollos tanto punto a punto como punto multipunto ok ya hemos hecho varios webinars sobre esto les invito a que los revisen también tenemos algunos videos en YouTube de que nos muestran cómo hacer un diseño rápido y básico en punto a punto punto en multipunto pregunta cuando se tiene una P y suscriptores configurados con VLAN de gestión la IP de Backdoor también está la misma VLAN sí de hecho lo puedes ingresar por la por la VLAN uno también podrías ingresar es decir sin necesidad de tener la VLAN de gestión específica podrías tener acceso al equipo ok obviamente las credenciales si no van a tener ningún cambio siempre tienes que tener las credenciales que hayas configurado en el equipo con eso quiero decir que no van a ser que por defecto ingrese por la puerta de atrás que es esta dirección IP que mencionamos anteriormente y que puede ingresar como administrador pero si el password no coincide pues no no voy a poder ingresar al equipo ok pregunta ¿qué hace el equipo si no consigue sincronización GPS con las señales satelitales? muy buena pregunta en este caso si yo tengo configurado mi access point como que la sincronización va a estar basada en GPS y si no ve GPS el equipo nunca va a transmitir potencia con lo cual cuando ustedes por ejemplo ven que un equipo access point acá dice potencia salida off significa que hay algo que a este access point le está indicando que no puede transmitir ¿qué puede ser eso? pues que muy seguramente si yo tengo configurado la parte de GPS yo podría verlo acá y ver si es que en mi caso no está habiendo satélites si no está habiendo satélites el señor no va a transmitir entonces mi red va a estar caída eso es muy importante tenerlo presente ahí en cuenta ok por favor enviar el link ya desde aquí le vamos a le pueden escribir a mi compañera al correo con el cual ustedes se inscribieron al webinar para poder descargar tanto la presentación como el video del webinar sus datos por favor mi nombre es Douglas López y mi correo electrónico estaba acá al final de la presentación ya se los voy a a colocar para que lo lo vean mientras respondo a la siguiente pregunta pregunta ¿cómo afecta el exceso de potencia a los clientes que están trabajando en la misma zona cerca unos de los otros? ok en este caso para que tenga presente y en cuenta voy a devolverme la presentación de forma rápida para que sea un poco más más claro en las tramas que enviamos al aire y cómo agendamos o programamos en la interfaz de aire si yo tengo un cliente que es este color verde que está cerca a otro cliente y el cliente número uno por ejemplo pues por distancia digamos relativamente cerca unos 200 metros por distancia el cliente número uno tiene que transmitir más potencia que el cliente número dos no hay problema porque recuerden que nosotros lo que hacemos en la interfaz de aire es que bueno no lo dije pero es bueno aclararlo los radios trabajan como los equipos parecidos a los radios de dos vías walkie talkies que ustedes han visto o que se utilizan a diario por ejemplo las personas de seguridad que oprimen el botón para transmitir y sueltan el botón del radio para poder escuchar en este caso hacemos lo mismo el access point oprime el botón para transmitir durante ese tiempo transmitiendo soltó el botón lo liberó para que este suscriptor oprima su propio botón de transmisión envíe la información los demás están en modo escucha y apenas liberó el canal lo soltó soltó el botón de transmisión el siguiente suscriptor que tiene el canal cedido para que envíe la información oprime su botón de transmisión envíe la información al aire y nuevamente lo libera ¿qué vemos nosotros? pues que obviamente los dos suscriptores no van a poder estar transmitiendo al mismo tiempo un suscriptor transmite después de que le sigan el canal y que tenga agendado el espacio específico de tiempo en el cual puede enviar la información con lo cual la respuesta es no hay ningún problema de que un suscriptor transmita con mucha potencia porque cuando transmitió es porque estaba enviando la información hacia la radio base y no le correspondía a los demás suscriptores por ejemplo escuchar esa información ¿ok? pregunta ¿qué porcentaje de equipos Elevate se pueden tener conectados a un AP? la respuesta es máximo 120 que es lo que soporta la familia EPMP es decir ustedes pueden tener una combinación de equipos nuestros más equipos Elevate y la suma total de todos esos equipos puede ser 120 indistintamente de que hayan la mayoría como equipos cambio propietarios o que la mayoría sean equipos Elevate siguiente pregunta para el scan de SM él hace el scan automático de los APs quisiéramos saber si él tiene algún tipo de herramienta respecto a esto o él se conecta automáticamente al mejor no en nuestro caso ustedes pueden crear la lista de los APs o a los cuales él quiere conectarse ahora también tenemos una herramienta en la cual voy a regresar al equipo que es el suscriptor que es este va a colocar la dirección IP 268.100.2 en donde el equipo suscriptor sobre la interfaz de aire él me puede indicar contra quién se conectó contra quién está trabajando pero adicionalmente él le va a estar mostrando acá cuántos APs adicionales él puede estar viendo de hecho él al final me dice si por ejemplo esos access points podrían cumplir el criterio de registro que yo tengo como configurado como suscriptor es decir podrían ser candidatos a yo asociarlos ustedes podrían tener por ejemplo en algún momento este suscriptor específico viendo dos APs no solamente ese access principal sino por ejemplo lo que llega acá sector sur y ustedes dicen pues yo veo que los niveles de potencia que él está viendo de este sector principal no están tan buenos están mejores los del sur yo le puedo decir a ese señor le hago clic acá adicionar y al decirle adicionar él va a intentar registrarse y me aparece una pestañita que me permite colocar acá el password el cual tiene ese access point configurado para que él pueda completar el proceso de autenticación y el registro con lo cual eso se podría hacer de forma manual si se quiere y de forma automática solamente si y solo si yo configuro aquí en la parte del equipo APs adicionales que yo previamente he definido sobre los cuales él podría el equipo trabajar si no reitero aparecerían los que él podría ver en la interfaz de aire aquí en la parte inalámbrica cuáles dentro de su rango cobertura alcanza a ver o percibir y si cumple o no con el criterio con el cual él podría intentar registrarse ok buenos días podría repetir el punto de los sectores hubo un poco de ruido en ese punto en los sectores y cuál sería la pregunta específica de los sectores José Miguel le puedes volver a seguir más adelante qué quieres específicamente de los sectores mientras voy a tener la otra pregunta la presentación si la vamos a enviar pregunta ¿se puede mezclar antenas de diferentes modelos? sí si estamos hablando por ejemplo de tener en un ambiente de mis equipos por ejemplo en punto multipunto aquí yo puedo tener force 180 o mejor esta está más cerca force 180 esta está más retirada force 190 esta está más retirada force 200 este podría ser force 200 todos trabajando contra un mismo sector si puedes tener mezcla de los diferentes equipos todo va a depender de qué de la planeación que se haga en link planner para poder determinar exactamente bajo qué características quiero que opere mi red recomendación allí buscar siempre tener el mejor nivel de potencia posible la mejor señal a ruido con lo cual los MCS o esquemas de modulación que estaría trabajando el equipo de radio sean los más altos posibles con lo cual no dreno capacidad de la radio base ok le voy a sacar la máxima capacidad a la radio base que tenga disponible o posible para alcanzar con lo cual mi recomendación sería que desde el punto de vista de la radio base si ustedes ven aquí que tuvieran varios equipos suscriptores que ojalá todos tuvieran el mismo esquema de modulación y que fuera al máximo MCS 15 con lo cual le van a sacar la máxima capacidad de la radio base si tienen esquemas de modulación inferiores muy seguramente van a tener drenado de capacidad que significa eso es igual que los operadores móviles en donde nuestros celulares cuando están afuera trabajan a la máxima modulación posible contra la radio base del operador móvil pero apenas ustedes ingresan a un sitio en interiores en donde las condiciones de propagación son desmejoradas son poco favorables los esquemas de modulación son muy bajos con lo cual tenemos conectividad pero a nivel de velocidad se dan cuenta que en el celular por ejemplo se reduce no tenemos la misma velocidad como si estuviéramos en el exterior como si estuviéramos en la parte interior es exactamente igual le pasa a los equipos EPMP siguiente pregunta además de potencia puede variar la modulación con cada suscriptor para la mejor si eso se hace en forma automática para la pregunta de Francisco Altamirano el equipo access point negocia con cada uno de los suscriptores dependiendo de estos dos parámetros la potencia recibida y la relación señal a ruido van a ellos en forma indistinta por cada uno de los equipos suscriptores va a negociar cuál es la mejor modulación para cada uno de ellos vuelvo y reitero si ustedes tienen un buen diseño en donde ustedes van a poder por condiciones de propagación garantizar que tengan una buena relación señal a ruido como las que están acá y una buena potencia recibida alcanzar la máxima modulación y que todos estuvieran en MCS 15 en donde la radio base estaría trabajando lo más holgada posible y dando la máxima capacidad que ella puede alcanzar qué hardware está ya homologado para soportar el software de cambio me imagino que es para la pregunta Elevate tenemos de la compañía Ubiquity todos los modelos que son de la familia N que manejan MIMO 2x2 incluso el uno que no maneja MIMO 2x2 que se llama creo que es el Light Pin ya también lo soportamos de las familias MicroTik tenemos los equipos que son SXT Light ya están compatibles con nosotros y ustedes pueden ir a nuestra página web en donde ustedes van a poder encontrar allí en la parte de soporte en la sección de PMP Elevate los equipos que soportamos y allí mismo el software para cada uno o el archivo de imagen para cada uno de estos equipos de estos fabricantes Siguiente pregunta ¿Afecta que en un sistema punto a punto esté seleccionado TDD? Sí desde el punto de vista que en el modo TDD tienes un poquitico más de latencia puedes tener más capacidad y puedes llegar un poquitico más de distancia respecto al modo PTP mejorado o EPTP Siguiente pregunta entonces ¿El Receipt Tired Level recomiendas dejarlo por debajo de menos 60 de BMS como el default? Sí por defecto lo tenemos en menos 60 de BMS nosotros este Receipt Tired Level pero ¿de qué va a depender? de que si ustedes por ejemplo en el sitio específico donde están trabajando hay poco ruido podrían dejarlo un poquitico menos menos 65 de BMS pero si hay un poco más de ruido es más interferencia muy seguramente si ustedes colocan menos 60 de BMS este radio como Access Point o radio base si no tiene una relación señal a ruido mejor digamos a los 30 de B entonces ustedes podrían procurar mantener este valor más alto ya lo por ejemplo a menos 50 con lo cual se ganan 10 de B que se separarían del ruido y allí podrían tener mejores esquemas de modulación en el sentido de subida la pregunta otra vez de Francisco Tomirano dice independiente independiente uno de otros suscriptores sobre el mismo AP y cuál era la anterior pregunta de Francisco ah bueno creo que sí ya la respondí donde básicamente es que si puede tener un esquema de modulación diferente y una potencia diferente sí por cada uno de ellos podemos tener nosotros por cada suscriptor dependiendo de la distancia del nivel de perdón de la distancia sí y la el valor de relación señal a ruido los esquemas de modulación van a ser por cada uno de los equipos iguales o diferentes eso lo negocio por cada uno de ellos ahora pregunta los 220 megabits son reales en punto a multipunto en cuántos clientes protector ok aquí viene nuevamente la explicación este radio da en un canal de 40 megahertz 220 megabits por segundo para podérselo sacar yo requiero que sí o sí todos los equipos estén en MCS 15 es decir que su nivel de potencia de residuo sea muy bueno y que su relación sea la ruido sea bastante fuerte mejor a 30 y 5 dB 37 estarían el mejor aquí no se ve reflejado los MCS 15 reitero por la condición de propagación en el laboratorio que tengo actualmente donde no tengo conectadas las antenas a los radios están al aire simplemente y por eso no puedo alcanzar esos esquemas de modulación pero un ambiente real y de clientes que tenemos nosotros montados y trabajando en vivo al desear su diseño de punto multipunto han procurado siempre mantener en su diseño inicial que los equipos que utilicen me permiten garantizar que tengo una relación sea la ruido mejor a 35 dB es decir por ejemplo en distancias cortas ellos pusieron FORCE 180 en distancias medias FORCE 190 y en distancias más largas colocaron FORCE 200 para poder mantener estos esquemas de valores de la relación sea la ruido muy altos y por ende el MCS se mantenga en el máximo que sería MCS 15 allí vas a poder ver que logras los 220 Mbps incluso un solo suscriptor se puede chupar o se puede absorber los 220 Mbps si no lo haces en un control de ancho de banda que lo pueden hacer a través de la opción de calidad de servicio y su nombre específico se llama MIR siguiente pregunta ¿cómo podemos acceder al video grabado? nuevamente les quiero el correo de rebeca.ribas arroba cambionet2.com y allí ya les va a enviar la información de cómo acceder al video ya a la presentación pregunta ¿cómo se configura para que los suscriptores operen con dos APs uno como principal y uno como respaldo en el caso de que el principal falle? entonces venimos aquí al suscriptor la parte Quick Start le decimos voy a agregar un nuevo AP aquí ya tengo definido definido que es el AP principal el AP principal avanzado aquí está por defecto no perdón vamos aquí configuración avanzada más bien subscriber el AP principal en mi caso lo tengo como el AP que viene por defecto aquí le puedo colocar otro CSID sector sur le agregaría el tipo de autenticación base WPA2 y aquí le colocaría la clave por decir algo WISP ETN ok aquí le colocaría la clave ya se voy agregando más sectores para que en caso de que el principal que es el que ya he definido anteriormente no está ese sería el secundario ese sería el terciario ok los backups también contienen las claves de usuario si los backups contienen las claves de usuario y vienen encriptadas vienen en formato .bin y no se pueden modificar siguiente pregunta ¿hay alguna relación para poder configurar mejor entre transmitter output power y antena gain nos podría dar un ejemplo ok eso es importante que ustedes lo tengan presente voy a borrar acá este señor y este señor de acá en la parte de configuración que ustedes tienen acá que la en mi radio por ejemplo es conectorizado y le puse una antena por decir algo este suscriptor parabólica de 28 dbis y que la potencia al estar en modo automático me la va a regular el equipo access puede ser que está acá en la parte derecha si lo tengo como automático yo voy a tener en cuenta y presente que la suma de la potencia más la ganancia de la antena mantenga o preserve las regulaciones que aplican para el territorio donde estoy trabajando es decir para el país o la zona específica donde yo estoy trabajando con mis equipos y no excederme los límites que están permitidos allá en esa zona ok y porque es importante tener también la ganancia de la antena porque el equipo cuando el access point identifica un suscriptor si se dan cuenta ustedes acá me dice la distancia de este enlace él tiene en cuenta la ganancia de la antena para poder saber con respecto a la potencia recibida hace una cuenta inversa determina exactamente cuánta fue la potencia que está transmitiendo el equipo access point el retardo de la señal y dice más o menos este equipo se encuentra en esta distancia y si cumple con mi criterio que definí anteriormente que la máxima distancia para que se registre un equipo son 5 kilómetros y está dentro de este rango le permite registrarse en este caso está dentro del rango si está por fuera del rango pues no la permite registrar pero si yo no hago o no le doy la herramienta para que pueda calcularlo de forma más exacta o precisa el equipo porque le coloqué un valor de ganancia antena que no corresponde que no es muy seguramente el equipo por ejemplo va a poder decir el access point ah no es que su suscriptor está fuera de los 5 kilómetros y no lo deja registrar cuando puede que sí esté en el borde de cobertura pero por haberle indicado mal la ganancia de la antena del equipo él cuando hizo sus cálculos matemáticos dijo no ya está por fuera de los 5 kilómetros no le dio opción de registrarse ok siguiente pregunta cuando se tiene dos o más APS en una torre es suficiente que cada AP tenga el módulo GPS o es necesario que algún equipo si no tenga CM4 o CM5 no es necesario tener nada externo simplemente es tener en cuenta que mi configuración que tengo en este equipo access point para sincronizarlo con otro access point tengo que tener los parámetros de RF iguales tome nota parámetros como el mismo modo de operación ok el mismo rango de distancia misma ganancia de la antena mismo valor de potencia objetivo de recepción misma relación de bajada de subida en los dos sectores o tres o cuatro tiene que ser exactamente igual mismo tamaño de trama mismo valor de máxima evaluación alcanzada que será MSS 15 por ejemplo en nuestro caso y con los parámetros igualitos más la opción de decirle que el sincronismo basado en GPS ustedes ya tienen un sistema sincronizado ok es decir que están tranquilos de que los equipos en el sector donde están trabajando se van a comportar de la siguiente forma que todos transmiten al tiempo termina de transmitir al tiempo y les ceden el espacio para que los suscriptores envíen la información en los instantes específicos de tiempo en la misma unidad de tiempo empiezan a transmitir y empiezan a recibir evitando autointerferencias en el AP el max range nos limita el AP o el SM nos limita este máximo rango nos limita que el access point acepte o no equipos que estén por fuera de ese valor que yo definí allá que se registren o no reitero no es que el access point transmita su potencia su energía de viaje máximo hasta los 5 kilómetros no lo que estoy diciendo es que la energía va a viajar mucho más allá mucho más distancia pero que cuando el equipo access point haga su cuenta respecto a la potencia que está recibiendo de este equipo por ejemplo suscriptor él diga está sí o no dentro del rango y le permite registrarse o no registrarse ok de hecho ustedes podrían ver en algunos suscriptores por ejemplo en la opción de monitor wireless algunas veces muestra aquí si el equipo se registró y si no se registró les va a decir por ejemplo no se registró porque no cumple el criterio de distancia ok entonces ya tendrían ah ok este suscriptor intentó registrarse pero no pudo porque está por debajo de los 5 kilómetros que yo configuré acá ok entonces tendría que buscar a este suscriptor que está de asociarse contra otro equipo que sí pueda estar por debajo del valor que definí como máximo rango de registrarse siguiente pregunta ¿cuál sería la utilización típica de una antena con reducción de ancho de as as direccional ok aplicaciones como por ejemplo cuando ustedes quieren ofrecer videovigilancia en un sitio que es bastante ruidoso en un cerro donde usualmente está la mayoría de la gente y ustedes quieren colocar cámaras que lleguen a ese cerro ustedes requerirían tener antenas con el as mucho más cerrado como el modelo de antena de beamforming que manejaría el FMP2000 y allí van a poder ustedes reducir el efecto de las interferencias que están ahí cercanas al sector incluso de ecocanal y permitir que tengan mayor capacidad de subida otra opción por ejemplo es si ustedes van a vender planes empresariales donde les piden a ustedes que los anchos de banda de bajada y de subida sean iguales normalmente si ustedes colocan su equipo access point instalado en una torre o en un cerro donde hay mucha interferencia ustedes de bajada le entregan muy buena capacidad a los clientes pero de subida están limitados de ruido ok es como por ejemplo si estuviéramos en este momento acá nosotros hablando y yo siendo la radio base llega una persona acá y me prende una aspiradora o una licuadora algún elemento que haga bastante ruido aquí al lado de mis oídos y si yo abro el canal para que ustedes algunos de ustedes me hable muy seguramente no los va a escuchar bien porque estoy más escuchando el ruido que está al lado mío que lo que ustedes me están diciendo entonces por ende no puedo procesar la información que llega exactamente igual le pasa al access point entonces ustedes deberían considerar utilizar la antena de mi informe que es opcional o adicional para reducir o mitigar el efecto de esta aspiradora es decir yo siendo como la radio base hacia la antena más directiva es como si cogiera mi oído y lo moviera hacia la parte donde me interesa escuchar y evitar escuchar la aspiradora que está aquí al lado mío siguiente pregunta cuando indicaste que los equipos cliente colocar una frecuencia fija cuando se cambia de frecuencia en el app se presentaría problemas para tomar la frecuencia si claro completamente esto por eso dije que cuando lo vayan a hacer para la parte de instalación al momento de alinear es mucho más rápido que coloquen la frecuencia específica en la cual está el equipo sectorial una vez que ustedes lo han hecho ya ustedes lograron el nivel de potencia recibido que calcularon el link planner ya pueden agregar todas las demás frecuencias para que en caso de que el sector se cambie frecuencia pues el suscriptor pueda escanear las demás frecuencias buscando al access point o al sector en el cual se paró en otra frecuencia claro completamente de acuerdo si no estuviera la frecuencia configurada pues se perdería el suscriptor siguiente pregunta para configurar un nodo con cuatro AP hay consideraciones especiales en la configuración de GPS entre ellos se sincroniza automáticamente creo que ya lo contesté donde básicamente recuerden este es el access point los cuatro access point van a tener los mismos parámetros de RDF que deberían ser access point TDD el mismo código de región el mismo rango el mismo tamaño de canal las frecuencias pues obviamente va a depender de la planeación de frecuencias que ustedes tengan el mismo valor de potencia de transmisión el mismo valor de potencia objetivo que quiero escuchar de los clientes la misma relación de enlace de bajada y enlace de subida exactamente igual en los cuatro AP el mismo tamaño de trama y el mismo máximo esquema de modulación y aquí al final que la sincronización va a ser por GPS ok esos son los parámetros que deben considerar para dejar un sistema sincronizado siguiente pregunta ¿cuál es la forma correcta para actualizar el equipo ya que el descargar la última actualización del equipo no me indica si se logró la actualización en particular en el equipo MPPP MP2000 ok pues normalmente cuando ustedes hacen la actualización de software aquí a través de tools y ustedes seleccionan acá cuál es el archivo que van a colocar aquí va apareciendo siempre un mensaje que dice ¿qué está haciendo? por ejemplo subiendo el archivo actualizando o reiniciando el equipo entonces ustedes van a tener que conectar los mensajes que aparecen acá algunas veces se demora si se demora y no muestra cuando el tel ¿qué hago yo normalmente? lo que hago es darle refrescar aquí el navegador y ahí me muestra el estatus último en el cual está el equipo de hecho algunas veces él terminó y aquí sigue el mensaje de que está actualizando el software actualizando el software pero apenas le doy a actualizar inmediatamente me muestra acá en los mensajes que el software estuvo se subió de forma exitosa y que se debe reiniciar el equipo y aquí aparece en color naranja el botón de reinicio reiniciamos el equipo ya tomó la nueva versión de software siguiente pregunta en una conexión multipunto conectando cámaras de tv ¿habría algún problema a la hora de sincronizar los datos de video? ¿pérdida de video? no o sea si la pregunta va enfocada a que ustedes pueden tener un nodo con dos o tres sectores y si lo sincronizan que si el video tiene algún problema no deben tener en cuenta simplemente que para la aplicación específica de videovigilancia muy seguramente ustedes van a requerir que la configuración sea 30-70 es decir 30% del tiempo estamos enviando información hacia las cámaras que sería información como si son cámaras con movimiento vertical horizontal o de acercamiento o alejamiento que es una información muy pequeña pero el 70% del tiempo estamos dándole el canal a las cámaras para que suban el video hacia el centro de control entonces en la parte de configuración no hay ningún problema de sincronizarlo al contrario pues va a ayudar si ustedes tienen poco espectro y requieren dejar el sistema optimizado para aprovechar las pocas frecuencias que existen siguiente pregunta si hay varios equipos sincronizados y uno pierde sincronización ¿cómo se comporta? ¿empieza a transmitir interfirando a los demás o deja de transmitirlas a recuperar el sincronismo? buena pregunta aquí ven ustedes el equipo de access point que yo tengo si le defino por ejemplo que es sincronizado por GPS ¿y qué sucede si por ejemplo este señor que este AP perdió la visión de los satélites este señor va a estar transmitiendo o va a conservar el último pulso de sincronismo que recogió del GPS hasta el tiempo que yo defino en este contador aquí por ejemplo dice que son 30 segundos es decir al cabo de 30 segundos si el pulso de GPS que él estaba viendo por la antena de GPS no vuelve a aparecer este equipo apaga la transmisión es decir la potencia la quita suspende la transmisión para evitar afectar a los demás equipos AP ¿ok? entonces reitero la respuesta es si se pierde el GPS al estar en modo sincronizado va a durar este contador que tengamos habilitado nosotros acá de tiempo en este caso 30 segundos conservando el pulso de sincronismo que traía y apenas pasen los 30 segundos simplemente suspende la transmisión suspende la potencia se cae el sistema este sector en específico siguiente pregunta link capacity no llega al 100% ¿cuál será la causa? ok ahí hay que revisar en la parte de wireless nuevamente reitero access point perdón downlink significa recibido en el suscriptor uplink recibido en el access point relación señal a ruido esquemas de modulación y máxima capacidad si se encuentra ok reitero por favor cuidado ¿cuál es la máscara de su red para la IP de backdoor 255 255 perdón 255 000 igual no le quiere colocar ninguna máscara voy a mostrar la configuración de mi tarjeta de red donde se van a dar cuenta que no es necesario colocarle ninguna máscara específica avanzados la toma por defecto en 255 255 00 es una máscara de clase B siguiente pregunta cuando se configura con el asistente la potencia en automático y le va a ajustar las condiciones no entiendo cuando se configura con el asistente la potencia queda en automático y se va a ajustar a las condiciones ¿cierto? si se configura manual se puede configurar potencia entonces debería dejar la potencia máxima no si estamos hablando de un punto multipunto y más si es sincronizado lo ideal sería dejarlo en auto como está acá en auto perdón el suscriptor configuración de potencia en auto solamente solamente recomiendo que se van a colocar en modo manual es cuando ustedes tengan un punto a punto manual punto a punto y en modo EPTP mejorado o punto a punto normal con lo cual ustedes van a tener la potencia exactamente igual porque algunas veces ustedes dejan esto en punto a punto como en automático la potencia en forma automática el access point por ejemplo puede estar transmitiendo aquí como ustedes ven 7 dbms pero regulando la potencia al equipo remoto que es un suscriptor en punto a punto en donde por decir algo ya no transmite también 7 dbms sino que lo puso a transmitir por ejemplo un dbm o 3 dbms y yo puedo estar recibiendo acá menos potencia de la que podría estar recibiendo el equipo suscriptor es decir el trámite con más potencia como el otro suscriptor trámite con menos potencia yo recibo menos potencia y van a ver ustedes una diferencia grande de potencia recibida entonces como resumen si quieren hacer un punto a punto les recomiendo que en el equipo que va a ser suscriptor le pongan la potencia en manual y la pongan a la misma potencia que tienen ustedes configurada en el access point ok para que el enlace sea balanceado y sea estable siguiente pregunta está claro que el nivel de potencia de los clientes para el AP se puede colocar en modo automático ¿qué pasa con el nivel de potencia de los AP de los clientes ok el nivel de potencia de los clientes de los AP hacia los clientes siempre va a ser la máxima y ustedes van a ver si tuvieran aquí en monitor la parte de wireless que por ejemplo acá donde dice la potencia de bajada puede que algunos tengan menos 59 puede que otros tengan por ejemplo si están muy cerca menos 40 y algo es decir el AP siempre va a transmitir con esa potencia y va a estar gritándole a los que están cerca y va a estar llegándole susurrando a los que están muy lejos ¿por qué? pues por condiciones de propagación porque la potencia es fija desde el AP hacia los suscriptores ok y en este caso pues lo ideal es que el lado de suscriptor si yo veo que tengo potencias muy bajas que a pesar de que este access point también está con la máxima potencia ya con potencias muy bajas pues debo compensar del lado del suscriptor utilizando una antena con mayor ganancia por ejemplo un force 200 para mejorar que la potencia que está tanto él recibiendo como la que me envía va a ser mucho mejor poder tener una relación ¿ok? entonces la potencia de transmisión siempre va a ser la misma de bajada hacia todos y va a depender de la distancia de cada uno de ellos pues van a tener un mejor nivel de potencia recibido o una potencia mucho más baja si están más retirados siguiente pregunta ¿se requiere comprar licencia para tener los 120 suscriptores conectados a la radio base o ya viene default? tenemos dos modelos de radios un radio que se llama por ejemplo si es EPP1000 sincronizado versión light lo hemos limitado por software a que solamente trabaje por ejemplo con 10 suscriptores esto para algunas aplicaciones donde por ejemplo en videovigilancia colocan 8 cámaras o 9 cámaras y tenemos ese radio con un valor un poco más económico respecto al radio full que soporta a los 120 clientes entonces digamos que ellos lo pueden utilizar para ese tipo de aplicaciones el modo light así como está en el EPP1000 sincronizado también tenemos el EPP2000 light que máximo por software está limitado hasta 10 clientes reitero es simplemente para aquellas aplicaciones donde van a considerar ustedes instalar hasta máximo unos 10 suscriptores por ejemplo en aplicaciones de videovigilancia y si ustedes quieren pasar a los 120 suscriptores con ese mismo radio lo pueden hacer simplemente es comprarnos una llave que permite por software hacer la apertura de los 120 clientes obviamente ustedes entenderán que la diferencia de precio va a ser el valor que dejaron de pagar al comprar el modo light versus el valor del equipo que es full siguiente pregunta ¿la antena beamforming tiene uso bidireccional tanto en la recepción como en la emisión de la P? no la antena de beamforming solamente escucha porque el radio siempre va a estar transmitiendo siempre el 100% del tiempo por la antena sectorial ¿ok? con lo cual la antena de beamforming única y exclusivamente se utiliza para poder escuchar y aquí en ese equipo que es el access point ustedes van a ver que va a aparecer acá cuál es la antena por la cual está escuchando puede ser la sectorial o puede estar escuchando por la de beamforming ¿ok? ¿quién define eso? el mismo equipo AP define respecto a cada suscriptor basado en esos parámetros de acá de nivel de potencia recibidos relación señal a ruido y esquemas de modulación por cuál es la antena que mejor escucha a los suscriptores ya sea por la sectorial o por la antena de beamforming quien te pregunta para un EPMP2000 podemos utilizar antenas sectorial no cambium y utilizar antena de beamforming de cambio de cambio si se podría solo deben tener en cuenta y presente pues que nuestra antena sectorial ha sido optimizada a nivel de una relación frente-espalda mejora 35 dB con lo cual ustedes pueden hacer reuso de frecuencias si se quieren con esas antenas de forma más eficiente si no las tienen con nosotros pues pueden utilizar la antena sectorial de otro fabricante y la antena de beamforming nuestra si eso podría hacerse teniendo en cuenta y presente que no van a poder hacer digamos un reuso de frecuencias más eficiente si se quisieran hacer siguiente pregunta cuando indicas que la cantidad de clientes a conectar es de 120 ¿cuántos megas se puede para cada cliente? ok ¿y cómo se realiza el calco? para eso tenemos una herramienta que ustedes pueden encontrar aquí en la página web de nosotros en cambio en la cual en la parte de soporte se llama Capacity Planner allí ustedes van a poder colocar las variables que van a tener en cuenta o presente para poder hacer ese cálculo cálculo como por ejemplo si fuera canales dedicados ¿cuánto sería lo máximo que podrían soportar de clientes y dependiendo del tamaño o perdón la velocidad que ustedes quieren tener de bajado de su vida pero si ustedes quieren meter clientes con sobresuscripción así como lo hace un proveedor de servicios de internet es decir que tiene un canal máximo que son en este caso 220 megas y lo quiere sobrescribir o reutilizar entre muchos clientes entonces van a poder hacerlo y utilizar tasas de sobresuscripción como por ejemplo de 1 a 10 de 1 a 20 dependiendo de lo que ustedes quieran ofrecer a los clientes aquí tenemos la herramienta un segundo en donde se van a poder descargarla bueno aquí se me va a demorar un poco más el proceso pero les quiero mostrar la ruta entonces van a poder tener eso viene aquí a FMP en FMP aparece la herramienta que se llama ah perdón no acá en la izquierda herramienta de planeación Capacity Planner es una de Excel esta es de PMP entonces es en PMP Capacity Planner PMP Discover Tool Discover acá está esta herramienta la pueden utilizar ustedes para hacer ese cálculo de cuántos equipos podrían conectar los suscriptores podrían conectar dependiendo de los anchos de banda que van a manejar si estamos hablando de los 220 megabits por segundo por ejemplo y ustedes quieren utilizar los 120 clientes pues sería 220 sobre 120 que les da más o menos como un mega algo uno punto algo de megas de bajada y de subida agregados que ustedes pueden utilizar por cada cliente ahora ustedes dirían pues yo ya no puedo vender paquetes de 5 o de 10 megas si si los pueden vender solo que tienen que tener en cuenta que cuando los clientes que están trabajando con 5 o 10 megas están utilizando el recurso de la interfaz de aire pues los demás clientes van a tener que esperar un momentico a que se libere el canal para poder interactuar con él y por ende si ustedes van a tener por ejemplo gran cantidad de clientes trabajando con anchos de banda fuertes pues muy seguramente les va a decir la herramienta no les recomiendo que máximo tenga 20 clientes no tenga 120 porque los perfiles que están vendiendo son perfiles de alta capacidad con lo cual usted no puede hacer tanta sobresuscripción sobre los posibles 220 megabits pero si son perfiles de 2 megas muy seguramente van a poder meterlos sin ningún problema los 120 clientes ¿cuál es la relación recomendada de bajada y subida para videos si el servidor está en el AP y las cámaras en los ACMs? la recomendación para esa configuración donde el grabador de video está del lado del AP es 30-70 ok 30% del tiempo el AP envía información a los equipos suscriptores hacia las cámaras y el 70% del tiempo la información viene de las cámaras hacia el equipo AP siguiente pregunta ¿cuáles son las diferencias entre los modos de sincronía y cuál es el más recomendable? sincronía me imagino que será aquí en la parte de abajo ok el más recomendable es GPS porque el equipo ya trae embebido un chipset de GPS CM3 es cuando ustedes por ejemplo quieren hacer que coexista este equipo con una red que ya existía de canopy PMP100 PMP130 120 etc o que también tenían un CM4 ¿qué significa eso? que nosotros vamos a escuchar por el puerto de internet de este radio PMP2000 aparte de los datos aparte de la energía POE en ese mismo puerto viene viajando el pulso de sincronismo que vamos a estar escuchando si no lo escuchamos entonces va a pasar lo mismo que dijimos anteriormente que si no estaba la fuente GPS este equipo no transmite ok estos modos son opcionales y si se usan sí sólo sí y únicamente tenemos redes ya existentes tipos redes PMP100 ok interno es cuando no vamos a hacer sincronismo no vamos a tener en cuenta el GPS es un sector que está aislado y simplemente para alguna aplicación específica sencilla ok gracias Douglas por la respuesta sería repetir los parámetros de la conexión de los cuatro sectores creo que lo he repetido dos veces va por la tercera access point TDD mismo código de región mismo rango mismo tamaño de canal misma potencia de transmisión mismo valor de potencia objetivo de recepción misma relación de bajada y de subida mismo tamaño de trama mismo esquema de modulación y sincronización GPS esos son los mismos para todos siguiente pregunta ¿existe algún rango específico en menos DBS para realizar dicho alineamiento o siempre se tendrá que tener en cuenta las SNR TBM perdón ok listo si es para el alineamiento esto se lo van a obtener para poder saber exactamente cuál es el valor que ustedes deberían alcanzar primero trabajarlo en Lean Planner para poder ustedes tener como referencia cuál es el valor que deberían alcanzar ustedes aquí como la potencia recibida en el suscriptor ustedes hacen el diseño ya de punto multipunto saben dónde está su cliente y con eso le dicen al instalador señor instalador en este cliente por ejemplo deben alcanzar menos por ejemplo va a empezar a buscar llegar al valor que hemos calculado que tenemos nosotros previamente establecido en Lean Planner ok qué sucede con los tiempos de asignación de los clientes apagados bueno si los clientes están apagados no van a tener agendamiento o asignación de tiempo en la interfaz de aire porque no están activos en la red solamente los clientes que estén prendidos y activos en la red van a poder estar integrados incorporados al momento de hacer el agendamiento para poderles especificar exactamente en qué instante de tiempo les enviamos información y en qué instante de tiempo pueden acceder al canal para enviar información en el sentido de su vida ok listo siguiente pregunta ¿cómo es el comportamiento de estos equipos en zonas donde hay muchos árboles en la zona con instancias de uno o dos kilómetros ok va a depender del tipo de arborización de qué tan frondosa sea la vegetación si es por ejemplo un parque muy sencillo donde la cantidad de árboles es muy poca no es tan notable pues digamos que allí el radio va a poner algo de conectividad no va a tener el mejor nivel de modulación o esquema de modulación pero va a tener conectividad pero ya en sitios muy muy densos como iba la pregunta la verdad es que no vamos a tener un buen comportamiento porque por condiciones físicas de propagación de las ondas la atenuación es 5 gigahertz con la vegetación es muy alta muy fuerte allí por ejemplo yo he tenido casos en los cuales los clientes les recomendar no utilizar la banda de 5 gigahertz sino pasar a la banda de 900 megahertz tengo casos por ejemplo en Colombia en la parte de la selva amazónica donde tenemos enlaces de 6 kilómetros completamente obstruidos por los árboles y estamos entregando allí 25 megabits por segundo por cada cliente para esa banda de frecuencias pues utilizamos los modelos EP perdón no son ese PMP sino son las familias PMP 450i en 900 megahertz ¿cómo se puede evaluar la capacidad del enlace? ¿existe alguna herramienta del incapacity? sí ya mencioné la herramienta del capacity planner que ustedes ven acá para poder evaluar la parte de capacidad ¿qué puedo hacer cuando el CPU del AP se mantiene en 100% y el receptor en 50 o 75% si tienes la CPU del equipo AP en 100% muy seguramente porque tienes ya muchos clientes y es hora de pensar en no colocarle más clientes porque el equipo está llegando a su máxima capacidad de procesamiento entonces deberías empezar a concebir o pensar en colocar los clientes nuevos o incluso migrar algunos de sus clientes a otro sector para poder bajar el rendimiento o la capacidad de procesamiento que tiene el equipo para garantizar una mejor operación ¿qué significa el error adding WDS entry throw to MAC address después de deleting WC entry throw of MAC address en el syslog no sé no sé la verdad no lo he no lo he visto pero WDS no 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 sabría decir que eso tendría que buscar en el manual porque la verdad no lo he visto ese error anteriormente no sé qué significa adding WDS siguiente pregunta una conexión multipunto conectando cámaras CCTV ¿habría algún problema a la hora de sincronizar los datos de video? ¿perdida de video? no la respuesta es no ¿hay una relación directa o inversa entre la potencia del equipo y la calidad de la señal? sí directa entre mejor potencia recibida entre mejor relación señal a ruido tenemos mejor calidad de enlace entre menos potencia recibida menos relación señal a ruido obviamente tenemos un esquema de evaluación mucho más bajo por ende la capacidad del sistema es mucho más baja siguiente pregunta si tengo dos o más sectores ¿es válido que estén sincronizados con el GPS interno que traen los rayos? es decir no es necesario que sea con el CM o similar correcto es válido no se requiere en ningún momento utilizar CMM siguiente pregunta ¿hay algún problema en el que el AP y los suscriptores tengan diferente versión de software? sí algunas veces algunas versiones de software no todas no son compatibles entre sí e incluso muchas veces les puede aparecer a ustedes suscriptores que por ejemplo no pudieron asociarse con el access points y aquí en la parte donde dice criterio incompatibilidad de software entonces ya saben que el equipo de ustedes por ejemplo tiene una versión de software es la 3.51 que no coincide con la versión de software que tiene aquí el equipo access point entonces lo que deberían hacer es actualizar el equipo suscriptor ahora mi recomendación es que si ustedes tienen un sistema montado en punto multipunto tanto los suscriptores como la radio base tengan exactamente la misma versión de software para evitar algún problema de compatibilidad siguiente pregunta ¿qué potencia se recomienda configurar en el AP? depende de la regulación del país donde estén ustedes que se cumpla con la regulación por ejemplo hay algunas aplicaciones en las bandas de 5.4 que dice que la máxima potencia de transmisión más la ganancia de la antena no pueden exceder los 36 dBms y RP ok o sea la potencia isotrópica efectiva o isotrópica aparente radiada no pueden exceder los 46 dBms si yo tuviera acá 7 más 17 estaría en 34 dBms estaría cumpliendo con el criterio que me estaban pidiendo en mi país pero si por ejemplo le coloco acá 20 dBms y aquí pongo 17 perdón antes dije 34 no era 24 si pongo acá 30 dBms y 17 serían 47 dBms estaría por fuera los 36 dBms ERP que me pide por ejemplo el país ok entonces es importante mantener la potencia más la ganancia de la antena que estén trabajando sobre las regulaciones de cada país siguiente pregunta con cliente un cliente con niveles de recepción y transmisión bajo ¿afectaría a los dos clientes? no no afectaría a los dos clientes pero sí afectaría el rendimiento de la radio base desde el punto de vista que yo podría colocar más clientes con mejores condiciones pero al tener un equipo con condiciones regulares pues la radio base se va a desgastar un poco más con este señor que tiene condiciones regulares y va a limitar un poco la posibilidad de crecer con más clientes entonces la recomendación sería ese cliente que está con condiciones muy deficientes mejorarle el suscriptor con una antena más de mayor ganancia para que mejore o compense las esquemas de modulación que podríamos alcanzar que serían los máximos y hacer así que la radio base trabaje más holgada no esté también cambiando por tantos niveles de esquemas de modulación sino que se mantengan esquemas de modulación lo más altos posibles o en el más alto posible permitiendo así poder colocar muchos más clientes con mejores condiciones siguiente pregunta pero si tengo tres o cuatro sectores en un mismo sitio para que sean sincronizados si puedo utilizar el internal gps con la antena gps que traen cierto correcto vuelvo a la pregunta no importa que físicamente estén los tres ap instalados o los cuatro ap instalados en la misma torre no hay que colocar ningún cmm4 ahora si tengo estos cuatro ap que están en una torre y tengo otros cuatro ap que están en otra torre diferente tampoco debo colocar ningún cmm4 simplemente con configurar los parámetros como les indiqué anteriormente de sincronización todos van a tener en cuenta que cada uno tiene sus chipset de gps van a tener en cuenta este chipset de gps y respecto a los parámetros que tengo definidos van a empezar a trabajar cuánto tiempo transmiten y cuánto tiempo reciben ok no es darío ningún sincronizador externo preguntas estará disponible este video para su futura revisión si nuevamente eso va a estar disponible simplemente escribirle a rebeca.ribas arroba cambionet2.com y ya les va a mandar la información última pregunta como ejemplo que te pongo estos valores sm distancia 1.049 kilómetros session time lleva 4 minutos 34 segundos rcsi menos 72 menos 74 snr25 y 24 y mcs 2 y 13 si cambio la potencia aumentaría el mcs si cambia la potencia de transmisión del ap y si por condiciones de propagación mejora ese valor de menos 72 dbms si y si tienes configurado que el recepta y el en el ap es mejora por ejemplo a menos 60 o menos 50 y ese valor de menos 74 sube a menos 68 o algo así por ende el snr va a subir a 30 y algo por ende el esquema de modulación va a subir a mcs 15 muy seguramente y allí vas a tener más capacidad ok última pregunta apareció otra pero yo tenía entendido que la opción de gps es para fuentes externas y cuando quiero utilizar el que trae el equipo se selecciona la opción interna no mal entendido mal entendimiento vuelvo y reitero interno significa utilizar el cristal que está al lado del procesador principal del radio en donde no tiene en cuenta para nada gps ni por el puerto de internet ni por la antena de gps ok cm4 y cm3 es tener en cuenta el sincronismo que viene por los puertos rj45 donde solamente no solamente viene alimentación no solamente viene los datos sino que también va a venir el pulso sincronismo gps y gps como tal es utilizar el chipset gps interno que trae el radio ok bueno parece que no hay más preguntas y nos hemos alargado bastante les agradezco mucho por el tiempo que han estado conmigo nuevamente les reitero que simplemente con escribirle a rebeca.ribas arroba cambio net2.com van a poder ustedes tener acceso a este video y a los demás que ustedes tengan de interés les recomiendo que sigan nuestras redes sociales pendientes allí vienen otros webinars interesantes para ustedes que pueden tomar y agendarse o programarse con nosotros les agradezco mucho a todos que tengan un buen día y agar y agar los hungry no 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 o